Camerón Díaz y Tom Cruise se encuentran en Cádiz rodando una película, pero muchos se preguntan si eso es real o una tomadura de pelo. No ha habido manera para poder verlos y además decían que iba a venir por la mañana en un helicóptero, que al final no han venido, que se han venido en un coche, en un Mercedes, no sé qué, que no nos hemos enterado, que si han venido por aquí detrás. Muchas de las personas que se han acercado hasta el lugar afirman que parece que los actores fueran de cristal. Nadie puede acercarse a ellos. Vamos a parecer que están de cristal, no nos dejan ni acercarnos, no nos dejan hablar con los extras, nada. Pero no se trata de un rumor. Camerón Díaz y Tom Cruise en persona están escenificando una secuencia en la que ambos pasan en moto por medio de un encierro. Hasta corren mozos vestidos de rojo y blanco. Y es que si hay estrellas de Hollywood, ¿qué más da que se ruede en Pamplona o en Cádiz?